Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 19 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. Maestros del sector público y privado urgen que los alumnos regresen al 100% a las aulas. Según docentes, este año notaron que estudiantes de segundo a cuarto grado no pueden leer ni escribir, lo que se traduce en un rezago educativo al que se debe prestar atención. La situación de la pandemia agudizó el analfabetismo en las escuelas, aumentando las deficiencias en la lectoescritura, un problema que los docentes habían notado aún antes de la crisis sanitaria. De acuerdo con datos recopilados por LPG Datos, en 2021 se reportaron más de 50.000 niños analfabetas entre las edades de 7 a 9 años y 6.479 niños entre las edades de 10 a 12 años. Edwin Ernesto Flores Sánchez, exdirector de Tránsito y el empresario Miguel Ángel Díaz Castaneda fueron condenados a detención provisional por el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla. En la audiencia inicial realizada este domingo, 18 de diciembre, el juez valoró y aprobó las pruebas presentadas por la Fiscalía, así como el testimonio de los testigos del caso, y condenó a seis meses de detención provisional a los imputados. Asimismo, el juez declaró en rebeldía a Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, y a Nelson García, ex viceministro de Transporte. La Fiscalía acusa a Martínez de incumplimiento de deberes y a García de extorsión agravada. El trabajo de las comisiones de la Asamblea Legislativa continúa siendo irregular. En los últimos tres meses, solo un poco más de la mitad se concretaron en reuniones. Entre septiembre y la primera quincena de diciembre, en la Asamblea Legislativa se convocaron a 173 reuniones de comisión, pero solo 109 se realizaron. La Comisión de Hacienda continúa como la más activa del órgano legislativo, con 32 dictámenes en 14 reuniones, mientras que la Comisión Financiera, una de las más publicitadas por la bancada oficialista, solo ha sostenido cuatro, pese a haber sido convocada en 10 ocasiones. Según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, el 23 de diciembre próximo se alcanzará el pico de esta nueva ola de contagios, con un estimado de 23.932 infecciones. Este centro científico actualizó el viernes sus proyecciones sobre el comportamiento del COVID-19 y los resultados insisten en que esta semana el país alcanzará el punto más alto de infecciones en esta sexta ola. Sobre la cantidad de contagios, aún no hay datos oficiales actualizados desde el 3 de diciembre hasta esa fecha y desde finales de octubre, el Ministerio de Salud dijo haber confirmado 10.640 casos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.